¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Iris Angelique y si me ves por primera vez te invito a ver todos mis videos anteriores y si te gustan las recetas que comparto, suscríbete para que puedas ver muchas más recetas de este tipo. El día de hoy vamos a realizar este delicioso parvo relleno al horno, es relleno de riquísimas verduras con un toque de mayonesa y mostaza, queda delicioso, queda suavecito, jugoso por dentro y bien doradito por fuera y así como lo ven de delicioso así sabe también. Este es otro de mis platillos favoritos, a mi me encantan todos los mariscos, los pescados ya que son ricos en proteína, en omega 3 y son deliciosos. Antes de comenzar quiero invitarlos a que si se animan a realizar esta receta o cualquier otra del canal, me encantaría que le tomen una fotografía y poder verlos. Así que por favor etiquétenme en cualquiera de mis redes sociales, eso se los dejo aquí abajito, aquí en la descripción de este video, aquí en la cajita de información de ahí las van a encontrar y también al final de este video, allá los espero. Y bueno, pues de una vez, comencemos. Y los ingredientes son los siguientes, como elemento principal, aquí tenemos un parvo, este es de 2 kilos con 200 gramos, una naranja bien jugosa, la mitad de un limón, 8 tomates aladez, la mitad de una cebolla, 2 chiles serranos, 8 cucharadas de mayonesa, una cucharada de mostaza, sal, pimienta y ajo en polvo. Comenzamos partiendo la naranja por la mitad y también el limón. Con la punta de un cuchillo vamos a retirar todas las semillas para exprimir directamente sobre el parvo, tanto de la naranja como del limón. Pasamos el parvo a la olla en donde lo vamos a hornear, yo estoy utilizando una olla pavera y como pueden ver no me cabe completo, yo voy a cortar la cola, ustedes pueden evitar esto consiguiendo una charola más larga o una olla especial para pescado. Cortaré la cola y la dejaré por un lado, aplicamos suficiente sal sobre nuestro parvo por dentro, dentro de la cabeza, por fuera y por el otro lado. También por dentro y por fuera de la cola, también le ponemos pimienta por todos lados. Exprimimos el medio limón sobre el parvo, por dentro, por fuera, también por todas las áreas. Y hacemos lo mismo con la naranja, vamos a revisar que no le caiga ninguna semilla, ya se las hemos retirado a la naranja y al limón, pero si se nos escapa alguna la vamos a retirar. Ok, lo tapamos un momento y lo llevamos al refrigerador para que se sazone un poco mientras picamos las verduras. Vamos a picar la mitad de la cebolla blanca en cuadros finos. Los 8 tomates también en cuadritos finos. Y los 2 chiles serranos también finamente picados. Vertimos en un recipiente o refractario los tomates, la cebolla y los chiles picados. Integramos un poco y agregamos un puñito de sal. Y revolvemos perfectamente. Ahora en un plato o recipiente ingresamos 8 cucharadas de mayonesa y 1 cucharada de mostaza. Integramos un poco, ingresamos un puñito de sal y de pimienta y revolvemos perfectamente. Ahora abrimos nuestro pargo y le untamos por todas partes la mezcla de mayonesa con mostaza. Desde el interior. Y por todas las orillas, por todas las profundidades de nuestro pescado, aquí adentro. Y también por fuera. Ahora le ponemos un poquito de ajo en polvo. Rellenamos el pargo con la mezcla de verduras. Y le damos una forma, lo cerramos un poco para que la verdura pueda resguardarse dentro de nuestro pescado. Ahora vamos a ingresar nuestro pargo al horno. Aquí ya lo tengo precalentado a 200 grados centígrados durante 15 minutos. Aquí lo tengo tapado, vamos a ingresarlo así tapadito. Pero a la mitad del tiempo lo vamos a destapar para que el exterior nos quede doradito. Muy bien amigos, ahora después de 30 minutos lo voy a destapar. Muy bien amigos, le quitamos la tapadera. Ok amigos, después de una hora vamos a revisar. Qué rico se ve, doradito, delicioso. Ahora sí vamos a sacarlo. Vean amigos, qué rico, bien cocidito por dentro y bien doradito por fuera. Mmm, tiene un aroma delicioso. Vean amigos, ahora vamos a probar para ver qué tal nos quedó. Vamos a partir un cuadrito aquí. Bueno amigos, aquí lo tenemos ya servido. Se ve muy jugoso y suavecito por dentro y doradito por fuera. Está riquísimo. Muy bien amigos, pues aquí les muestro nuestro delicioso pargo relleno horneado, delicioso. Como les comenté al principio, está riquísimo. Vamos a probarlo para ver qué tal nos quedó. Está suavecito, con un sabor delicioso. Aprovecha amigos. Aprovecha amigos. Qué rico. Tiene un sazón delicioso. Las verduras deliciosas. Las verduras deliciosas a un riquísimo toque. Amigos, no se lo puedo describir, es demasiado, demasiado delicioso. Esto está exquisito. Está bien marinado, bien delicioso. Ha quedado en el punto exacto. Tiene muchísimo sabor con todos los ingredientes. Vean que a veces hay unos pescados empalagosos o desabridos y este ha quedado perfecto. Con mucho sabor, pero es un sabor riquísimo. Qué rico. Está súper rico. Si te gustó esta receta, dale like y déjamelo saber aquí en los comentarios. También puedes compartirlo con todos tus familiares y amigos en tu Facebook o en cualquiera de tus redes sociales. Amigos, y de verdad me encantaría ver todas sus fotos. Espero que me las etiqueten, ojalá que sí lo hagan. Les recuerdo que mis redes sociales están aquí abajito en la cajita de descripción y al final de este video. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!